Jaja, no pasó ni una hora desde que terminé de editar el video de FNAF 1 Y ya, ya estoy con el video de FNAF 2 Ayuda, por favor Hey, ¿qué tal? Bienvenido al tutorial de FNAF 2, como acabo de decir Con este tutorial te vas a poder pasar desde la noche 1 hasta la Golden Freddy, ¿ok? Así que si prestas la suficiente atención y practicas, tranqui que vas a ser un experto del FNAF 2 El video va a estar dividido en capítulos, así podés ver solo lo que te interesa del video Y nada, vamos ya a empezar de una En FNAF 2 tenemos una luz para el conducto de ventilación izquierdo, otro para el derecho Unas cámaras, una máscara y una linterna Básicamente todo es ilimitado, menos la batería de la linterna, la cual la gastarás usándola Esto sumado a la caja musical de Puppet formaría todas las mecánicas básicas que tiene este juego Obviamente explicaré cuándo usar cada una y con qué animatrónico a través de las diferentes partes del video Bueno, me gustaría empezar presentando a los 11 animatrónicos con los que estarás lidiando a través de las distintas noches del juego La dificultad de cada de estos variará según la noche, pero como nada más voy a hacer un tutorial de la noche 6 y de la noche Golden Freddy No voy a explicar en qué noche aparece cada uno Pero tranquilo, que si estás atascado en la noche 5 o noches anteriores, este tutorial también te servirá Empezamos, por qué no, con el más molesto de todos, Toy Bonnie Su recorrido es desde el escenario hasta tu conducto derecho Una vez lo veas en tu conducto, debes ponerte la máscara y esperar hasta que haga su animación de 20 años y por fin se vaya Toy Chica es la única animatrónica que lleva ropa, la cual es un short, que para mí la hace ver muy sexy Fuera de memes, Toy Chica viene del lado izquierdo, es básicamente lo mismo que Toy Bonnie Solo que en vez de hacerte esa animación, tenés que esperar 5 segundos como máximo y ya se va a ir Estos 5 segundos son obviamente con la máscara puesta Toy Freddy será posiblemente el primer animatrónico de oficina con el que te encuentres Bueno, animatrónico de oficina me refiero a que literalmente entran en tu oficina y empiezan a parpadear las luces Con todos estos animatrónicos debes ponerte la máscara y simplemente esperar hasta que se vayan Mientras más rápido seas, mejor Esto te lo digo ya que en noches avanzadas suelen ser muy agresivos y si no te pones la máscara casi instantáneamente te van a matar Seguimos con Balloon Boy Este tiene una mecánica muy similar a la de Toy Chica, ya que vendrá por el conducto izquierdo Y una vez esté en el conducto ahí, en la ventilación, prendas y lo veas, deberás ponerte la máscara por 5 segundos Balloon Boy no te va a matar, pero te va a sacar las pilas, haciendo que Foxy te mate Así que es lo mismo, intenta de que nunca entre La posible causante de la mordida del 87 Ah, ¿qué? ¿Decís qué? ¿Que fue Toy Chica? Bueno, mirate el video que te está apareciendo ahora en pantalla Sí, 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 acá te explico por qué es mangle Bueno, este animatrónico viene por el conducto derecho y al igual que Toy Chica y Balloon Boy Debes esperar 5 segundos con la máscara puesta para que se vaya Algo que te puede ayudar es que hace un ruido bastante fuerte cada vez que está en la cámara que estás viendo O en tu oficina, ¿ok? Entonces, si escuchas ese ruido, ponete la máscara por 5 segundos sin necesidad de chequear el conducto derecho Que es bastante obvio que va a estar ahí A diferencia de Toy Chica y Toy Bonnie, que te van a matar automáticamente si levantas las cámaras y están ahí Mangle se va a colgar del techo y después te va a matar, cuando se le cante la gana Así que se podría decir que es posible ganar teniendo a Mangle colgar del techo Si es que se cuelga a las 5 AM, por ejemplo Withered Bonnie, el favorito de muchos Es otro animatrónico de oficina como Toy Freddy Simplemente es eso, ponerte la máscara ni bien lo veas y nada Obviamente cuando esté dando la estrategia para pasarte las noches 6 y 7 7 con... 7 me refiero a Golden Freddy, ¿ok? Voy a explicarles cómo evitarlos más fácilmente a los animatrónicos de oficina Pero por ahora simplemente sepan que si les aparecen se tienen que poner la máscara Withered Chica, también conocida como la T-Poser Profesional Es otro animatrónico de oficina más que se evita de la misma manera Que los demás poniéndote la máscara lo más rápido posible Withered Freddy es engañado por Freddy, o por una máscara de Freddy, algo que no tiene sentido Pero bueno, estamos en un mundo donde las almas poseen animatrónicos Es simplemente otro animatrónico de oficina más Te pones la máscara lo más rápido que puedas y ya está Esperas hasta que se vaya y te la sacas Boludo, soy argentino y estoy sacando un acento más neutro que mi... Mira, Golden Freddy te puede spawnear cuando levantas las cámaras y las bajas Y te lo sacas de encima simplemente poniéndote y sacándote la máscara Cosa que en la estrategia vamos a estar haciendo todo el tiempo Así que simplemente ignoralo Hasta ahora era todo bonito Todo se evitaba con la máscara de Freddy Pero bueno, tenían que llegar estos dos animatrónicos El primero siendo Foxy, del que voy a hablar ahora Que se evita alumbrándole, ¿ok? Te recomiendo alumbrarlo con pequeños taps O presionando control repetidas veces Para sacártelo encima Nunca dejes presionado Porque vas a estar una cantidad de batería impresionante Llegamos con el Puppet O la Puppet No sé, su alma es una mujer El animatrónico en sí es un hombre Así que es medio raro Sin duda es el mejor animatrónico de toda la saga Y se evita dándole cuerda a su caja musical Sí, eso es todo lo que hay que hacer No estoy del todo seguro Pero creo que es la cámara 11 en la que se encuentra Es la única cámara que vas a usar en todas las noches Y ahí es donde se encuentra el botón de dar cuerda musical Bueno, todo muy bonito, ¿no? Cada animatrónico por separado El problema es que se ponen todos juntos Y son re contra agresivos en los modos más difíciles Así que bueno, yo tengo conocimiento de dos estrategias Una siendo más útil para la noche 6 Ya que es más fácil Y otra que es un poquito más difícil Es más útil para la Golden Freddy Que los animatrónicos son tan, tan exageradamente agresivos Que necesitas alumbrar más a Foxy Y darle más cuerda a Puppet Voy a empezar por la estrategia de la noche 6 Que vas a usar de la noche 1 a la 6 Si todavía no te pasaste las anteriores Consta de esto Levantas la cámara Pasa la cámara 11 Que seguramente recordarás que te dije que ahí está Puppet Y ahí es donde le vas a dar cuerda musical Para que no salga y te mate Después bajas las cámaras Te pones la máscara de Freddy rapidísimo Y te la sacas Después de eso alumbras dos taps rápidos a Foxy Y después te vas a ver el conducto izquierdo Y después el conducto derecho Después levantas nuevamente las cámaras Das un poco de cuerda a Puppet Y bajas las cámaras Pones la máscara Te sacas la máscara Alumbras dos veces a Foxy Chequeas izquierdo Chequeas derecho Ok Esa está la estrategia Casi todo el mundo que ha jugado mínimo una vez FNAF 2 La conoce Pero por las dudas voy a explicar por qué hacemos cada cosa Lo de cámara 11 creo que ya está claro Que es por Puppet Lo de sacar la cámara Y después ponernos la máscara Y sacárnosla rápidamente Es por si hay algún animatrónico de oficina O si está Golden Freddy Si hay un animatrónico de oficina Y te pones la máscara No te la vas a poder sacar Así que el sacártela no va a hacer ningún efecto Lo cual es bueno Porque para evitar a los animatrónicos de oficina Tenemos que estar con la máscara puesta Una vez se vaya el animatrónico de oficina Alumbras lo más rápido que puedas a Foxy Con doble tap Así no te mata Porque Foxy es muy agresivo Después ya alumbrado Foxy Chequeas conducto izquierdo Conducto derecho Si hay un animatrónico Tranquilo Alumbras a Foxy de vuelta Por las dudas Porque por ahí te matan Mientras tenés la máscara puesta Y te pones a esperar los 5 segundos Si estoy Bonnie Intentá espamear la máscara Hasta que se te trabe Con la animación de él Estaré mostrando en pantalla un gameplay Espameas y alumbras Por las dudas Para tener a Foxy siempre a su raya Una vez lidiaste con el animatrónico de los conductos Levanta las cámaras Y das cuerda a Puppet nuevamente ¿Cuánta cuerda dar la Puppet? No hay una sola respuesta para esto Esto lo tienes que ir administrando vos mismo Probando diferentes partidas Y ver Si está a nada de salirse Darle un poco más de cuerda Si le falta un montonazo Obviamente la hace dar menos Y eso sería todo Si ves que estás perdiendo mucho Intenta pensar que estás haciendo mal Posiblemente sea por los animatrónicos de oficina Eso es nada Reflejos Tenés que estar siempre atento a ellos Y ni bien los veas Te pones la máscara Es posible que estés con las cámaras subidas Y ellos te lo bajen Si eso sucede Spamea Spamea tu mouse para abajo No vas a poder levantar las cámaras Solamente vas a poner tu máscara Una cosa que te puede llegar a asustar Es que estés alumbrando con tu linterna Y no veas la luz Que escuches un ruido medio raro Y que no se prenda la luz No te preocupes Estás alumbrando a Foxy Es simplemente que cuando hay un movimiento En el pasillo central Directamente no... Se traba Se traba la linterna Y aparece eso Pero a Foxy lo vas a seguir teniendo raya Perdonen si insisto mucho en esto Pero siempre Máxima prioridad Foxy y Puppet Ok Si se sacan la máscara No vayan a alumbrar el conducto izquierdo Primero alumren a Foxy Porque es muy agresivo Créanme que es muy agresivo Otra cosa Si se les está acabando la cuerda de la caja musical Intenten de priorizar ir a por Puppet Porque si se te escapa Puppet ya perdiste En cambio puede ser que los animatrónicos de los conductos Aguanten Que levanten la cámara Y que te pongan la máscara después No es 100% obligatorio de que te maten Bien Con toda esta información Y un poco de práctica La noche 6 Te la vas a sacar fácil Créeme Es fácil No es tan tan complicado A comparación De lo que ahora vamos a tratar Que es la noche Golden Freddy Vamos a empezar diciendo Que es un reto absurdamente difícil No todas las partidas son ganables Depende de bastante RNG Por ejemplo Si Toy Bonita aparece Seguido de un Widred Y tienes que alumbrar a Foxy Posiblemente Puppet se te escape Y no puedas hacer absolutamente nada Es frustrante Te tomará bastantes intentos Pero bueno Hay algunas cosas que podemos hacer Para mejorar nuestras chances Tales como las que voy a enumerar a continuación La primera es esperar Alumbrar a Foxy Hasta que suene su icónico sonido Mientras lo esperamos Vamos a estar dándole cuerda a Puppet Tampoco alumbraremos los conductos Hasta escuchar el siguiente sonido Este representa que un animatrónico Entró en los conductos Y a partir de este momento Tenemos que alumbrar Para evitar que nos mate O que nos saque las baterías El resto será bastante similar a la noche 6 Salvo por un gran detalle Si nos aparece un animatrónico de oficina En vez de sacarnos la máscara Ni bien se vaya Contaremos exactamente 5 segundos Si los contamos bien Y luego nos sacamos la máscara Después de alumbrar a Foxy Solo tendremos que alumbrar a Toy Bonnie Si está Bueno Nos ponemos la máscara Si no está Ya podemos ir directamente a las cámaras No tenemos que fijarnos En los conductos izquierdos Ya que hemos esperado Los 5 segundos Que hay que esperar Para que se vaya cualquier animatrónico Esta estrategia está OP Y es la que usé Para pasármelo personalmente Si te interesa ver el gameplay Lo tenés acá en la tarjeta Antes de dar por finalizado el video Me gustaría mencionar Dos errores que son muy comunes Y que casi todos cometen El primero siendo Volverse loco Cuando ven un animatrónico En el pasillo central No hay ninguno que te tenga que preocupar Menos Foxy Que ya al verlo Significa que lo estás alumbrando Así que está todo perfecto El segundo ya es un poco menos estúpido Es uno que me pasaba bastante En una época Y se trata de hacer la estrategia Tan automáticamente Que alumbras La ventilación derecha Y a una velocidad muy rápida Abrís las cámaras Haciendo esto Se te puede colar O Toy Bonnie o Mangle Así que bastante peligroso Lo que personalmente hice Para evitar cometer este error Fue levantar un poquito el mouse Alumbrar una vez más a Foxy Y después ir a ver las cámaras Así mi cerebro tenía el tiempo suficiente Para reaccionar Y comprender si vio un animatrónico Ahí o no Bien El tutorial ya se acabó Pero antes de despedirme Me gustaría agradecerles Por el impresionante apoyo Que tuvo la guía 1 Voy a mandar algunos saludos A la gente que comentó O que me escribió por Discord Primero agradecer a Pechotita No solo por la miniatura De la primera guía Sino por la miniatura De esta guía Y también por apoyarme Durante todas las llamadas Que estuve con él Segundo saludo para Wolfy Que también mandó mensajes Bastante inspiracionales Y también promocionó el video Saludo para TR Por sus hermosos comentarios Tan inspiradores Saludos también para Tacos de Buche Lurks y TheGamer Quienes me escribieron al Discord Tras ver la guía Saludos también para Golden ZZZ RedJP RSAM Y Slenderman Si no te mandé saludos Posiblemente comentaste Tras la edición de este video Pero aún así Te mando muchos saludos Muchas gracias por ver Hasta el final Espero que te sirva Cualquier duda Me la dejan en los comentarios O en mi Discord Adiós